La organización Tritones de Veracruz trabaja con niños y jóvenes. Dicho club tiene como objetivo alejar a los integrantes de este equipo de los problemas de drogadicción y alcoholismo que existen en el puerto de Veracruz. Su head coach, Jorge Cruz Elsner, explicó las características de los jugadores veracruzanos que se desempeñan en el fútbol americano. Bueno, nosotros nos hemos especializado en desarrollar jugadores. El jugador veracruzano tiene muchas actitudes y tiene muchas aptitudes. Nuestro trabajo es hacer el equilibrio en ambas. Nosotros tenemos varios jugadores que son excelentes corredores, excelentes bloqueadores, excelentes tacleadores y les falta trabajo en equipo y viceversa. Tenemos gente muy disciplinada que no tiene las mismas cualidades que los otros muchachos. Nosotros buscamos el equilibrio entre esos dos para hacer un equipo competitivo. Sobre la CONFAP, liga donde compiten los tritones de Veracruz, comentó que espera haber un reconocimiento a nivel nacional gracias al buen nivel de fútbol americano que se desempeña en dicho certamen. Para más deportes, Israel Rivera Lara.